Hola amigos de El Pescador, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrarles lo que entró de la línea Colliman, de la línea Mauri, Spinning, un montón de conservadoras víctimas y flexibles. Paco, ¿qué tenemos? Bueno, como verán, tenemos por ejemplo conservadoras Colliman de 45 litros, diferentes colores, esta viene en color negro, color azul, color verde, color blanca, tienen diferentes opciones de colores. Ahora ingresó, justamente hoy ingresó la de 52 litros, la modelo Chess, es un modelo mucho más reforzado, con paredes más gruesas, con manija en los laterales, de 62 litros, este modelo que viene con ruedas, y una manija amplia, manija en los dos costados también, porque uno quiere llevarla en alzas. Y después, bueno, también tenemos que ingresó esta semana, de la línea S-Splash y de Mauri, en 30 litros, en 35 litros, en seguridad. Y bueno, también tenemos bolsitos térmicos, para aquellos que quieren llevar una vianda más chica, de la marca Spini, de la marca Colliman, bueno, como verán, para ellos también tenemos la marca Mor, así que tenemos diferentes opciones en lo que son conservadoras o visitos térmicos. Estos hay distintos modelos, distintos tamaños, desde los más chiquitos, tipo luchera, a los más grandes, estos son más grandes, incluso, tipo conservadora. Son súper cómodos, porque vienen también con la correa para el hombro, para transportarlo. Esta viene con una tapa rígida, para poner los vasos o las latas. Los precios son variados, para una referencia, una conservadora Colliman, de 48 litros o 45 litros, la pueden abonar en 12 cuotas, sin interés, de 1.680 pesos. 1.680 pesos. Estamos hablando de conservadoras que duran el hielo 48 horas. Vos ponés el hielo acá, 48 horas, vas a buscar y está ahí listo para usarlo. Son marcas americanas, las mejores del mercado. Así que bueno, también muchos guías de pesca no pides, porque son súper resistentes, se pueden sentar, se pueden parar, que no van a tener ningún problema. Acá se ven las bisagras, súper reforzadas, las manijas también, súper reforzadas, las podés cargar a tope y las podés transportar sin problema. Algunas vienen con bisagra de acero también. Así que bueno, los esperamos en zona pesca, tienen nuestros contactos. Les dejo nuestro teléfono, 5253-4503. Estamos en Juan Manuel de Rosas, 148, Morón. Muchas gracias.